Hola, somos la clase de segundo del colegio de Antonio Ferrandi de Paterna. Hola, 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 hola. Acabamos de ver vuestro vídeo y vamos a responder vuestras preguntas. Hola, hola, hola. Nos están preguntando, ¿cuál es vuestro barrio y en qué ciudad se encuentra? Hola, nuestro barrio es La Coma y está en Paterna. Y Paterna está en Valencia. Hola, ¿cuántos son de clase? ¿Cuántos años tenéis? ¿Y quiénes son? Hola, en nuestra clase son 17, 9 chicas y 8 chicos. En mi clase hay unos niños que tienen 8 y otros niños que tienen 7. Me llamo Saray. Me llamo Moisés. Me llamo James. Me llamo Mojané. Me llamo Nayara. Me llamo Jadie. Me llamo Alicia. Me llamo Josefa. Me llamo Alvin. Me llamo Nerea. Yo soy Mariami. Soy Mariam. Me llamo Diamante. Soy Manu. Chau. Chau. ¿Cuántos hay que sentar en el otro partido? Debe yo. Debe yo. Ok. Ok. Vale. ¿Cuántos hay que ir con el otro? Ah. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, la pregunta... Han sido dos preguntas. ¿Qué cosa os gusta hacer en vuestro barrio? Y a qué sitio nos llevaríamos. Me gusta jugar a fútbol. Y a mí me gusta saltar a la escuela. Y a mí me gusta jugar por la calle al pilla-pilla. ¡Al radio! Os llevaría a la biblioteca. Os llevaría al parque. Os llevaría a mi casa. Os llevaría a McDonald's. ¡Chao! ¡Chao! ¿Qué es la biblioteca? ¿Qué es la biblioteca que es? ¿Dónde está el corte de este? ¡Hola! Ellos os acaban de preguntar. Si hay alguna cosa que no os gusta de vuestro barrio, o qué cosa no os gusta de vuestro barrio, y si ellos fueran a visitaros, ¿a dónde nunca los llevaríais? A nosotros no nos gustan los niños que pegan. Y a nosotros no nos gustan los niños que insultan. No nos llevaría a la trinca roja porque algunos niños pegan. ¡Chao! 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 Si hay alguna cosa que no os gusta de vuestro barrio, ¿cómo lo cambiaste? ¿Cómo lo cambiaste? Si hay una banqueta magica, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Qué pareces? ¿Qué pareces? Hola chicos, a ver, os saludamos, os estamos preguntando tres cosas. Primero, ¿hay alguna cosa que no os gusta de vuestro barrio? ¿Qué cosa nos gusta de vuestro barrio que quisierais cambiar? ¿Cómo cambiaríais esta cosa? Y ahí la tercera pregunta, ¿y si tuvieras una banqueta mágica, ¿cómo lo sabías? Yo cambiaría de mi barrio que no hubiera más peleas, porque si no nos vamos a buscar una ruina, y yo no quiero eso. Y yo quiero que suban las casas más altas y que abran piscinas. Y yo quiero que no se den a los negros. Yo quiero que no arranquen las ramas de los árboles. Y yo quiero que no tiren basura ni que quemen. Y yo quiero que pongan eso en las leyes, en la consejería y en el ayuntamiento. Que la gente mala desaparezca. Que los árboles se conviertan en, en vez de crecer fruta, que crezcan chuches y chocolate. Que los que se porten bien tengan diamantes y sean pasta, que tengan mucha pasta de dinero. Que las casas se convierten en chale. Que los que tienen basura al pelo, que la basura se les pide al cuerpo. Que yo haría que las cincas se tengan yapuses dentro de la casa. Que los coches huelen. Que el barrio sea con la gordona, azúcar y chuches. Yo prefiero que mi barrio, que no sea tan aburrido, que se convierta en marinador. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.